¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! Sindicatos, mayoritarios, docentes, que no querían ir a trabajar y que hicieron que nuestros chicos estuvieran aislados de sus compañeros y de sus oportunidades de crecer. Y eso generó, por un lado, enormes pérdidas de saberes, de aprendizajes que tenemos que, para adelante, hacer un esfuerzo para recuperar. Por otro lado, generó un daño enorme en lo emocional, en lo afectivo de los chicos que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de largo plazo y que requieren hoy más que nunca un Estado inteligente, un gobierno inteligente que lleva adelante planes de recuperación que deje de lado los discursos y que lo ponga en práctica, que genere un calendario extendido con más días de clase, con más horas de clase que invierta como Estado lo que tiene que invertir para el salario docente, pero también para pagar más horas docentes para que los chicos recuperen lo que perdieron, porque no todos pudieron estudiar aunque quisieran. Y esa inequidad enorme que la pandemia puso a luz y profundizó requiere de un trabajo muy fuerte, de más oportunidades para aprender y más oportunidades es más días de clase, más horas de clase, más escuelas, y eso no se soluciona en los papeles ni en discursos, se soluciona en acciones. Y es posible y es necesario, nosotros creemos que por lo menos por tres años vamos a tener que estar tomando medidas extraordinarias para recuperar esos saberes, donde los más afectados son los chicos más chicos, los de primaria, que no pudieron alfabetizarse en casa, que hoy requieren esfuerzos enormes de sus docentes que no están preparados para trabajar en aulas tan diversas y donde también requerimos invertir en capacitación para que puedan acompañar a los estudiantes. Recién le escuchaba cuando hablaba con otros colegas que hacía una referencia muy interesante que tiene que ver con la carga emocional que se puso sobre los chicos. O sea, los chicos van a ser los que van a contagiar a sus abuelos, a sus papás. O sea, se los puso en un lugar complicado, ¿no? Horrible. Y creo que ya nos estamos olvidando, ¿no? Porque cuando las cosas pasan uno deja de ver lo anterior y empieza a mirar para adelante y creo que nos olvidamos de todo lo que hicimos, nos olvidamos de que tuvimos encerrados a los chicos sin poder salir siquiera al espacio público, a las plazas, a caminar durante una enorme cantidad de tiempo y donde además solamente les decíamos que no podían salir y no podían ir a ver a sus abuelos o verse con otros amigos porque ellos podían transmitirles el virus y podían matarlos. Ese mensaje que les fuimos mandando a los chicos y que seguimos diciéndoles hoy un montón de mensajes vinculados con la pandemia cuando no son la generación que efectivamente se ve afectada en la salud, tiene consecuencias que todavía no conocemos en el largo plazo, pero que en las aulas, una vez que abrimos las aulas, podemos verlas. Chicos, que les cuesta la grupalidad, que les cuesta el pensarse en un proyecto, sobre todo los adolescentes. Con cualquier docente que hables de secundaria te va a decir que lo que encuentran es abulia. Esto es falta de entusiasmo, falta de proyecto de vida, falta de ganas de poder construir algo distinto. Y eso tiene que ver con el encierro, tiene que ver con las discusiones que dimos los adultos que no supimos transmitírsela bien a los chicos. Y por eso también me parece importante resaltar el rol que tomaron las familias en este tiempo, porque ellas son parte de la solución. Las familias en la pandemia, cuando la escuela entró a las casas, demostró que la educación tenía un montón de desafíos todavía. Los padres se pusieron en la espalda la pelea por devolverle a sus hijos el espacio de la escuela y gracias a la pelea de los padres, la política se dio cuenta que la educación era importante y entonces empezaron a aceptar que las escuelas se abrieran y fue solamente por la pelea de las familias que se organizaron. Y me parece que es importante ellas que hoy tengan también herramientas para acompañar a sus hijos en estos momentos donde lo emocional sigue siendo un problema a resolver, además de los saberes.